Música 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 Saca Música Ahí entra Música Cúbrete Música 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 al cuerpo, al cuerpo manotea sigue mira, mira tu distancia Carlos tu distancia, tu distancia, muévete tu distancia Carlos bien, sigue, sigue no agacha la cabeza no agacha la cabeza sigue, sigue sube tu guardia, no la bajes bien, ahí entra, entra, acompaña muevete, muevete acompáña Carlos, acompáña sigue, sigue sal de ahí pues, sal de ahí esquínalo ya vean, ya vean muévelo con tu jab muévelo con tu jab saca, pecarlo, saca ya vea, ahí está para abajo tranquilo Carlos espérate tranquilo déjalo, déjalo activa la mano tranquilo más abajo 10 secs vamos, pichel vamos vamos saca 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 no adentra, no adentra no adentra no adentra ya veo levántame con la cabeza sigue, sigue sigue ay, sigue sigue no vean, ya vean esquínalo, esquínalo esquínalo pues entra sigue ahora tú ahora tú vamos, vamos tú llevas el control ya vean vamos, vamos sacalo saca saca ahora tú saca unidos unidos 10 segundos ahora sí muévete ahora tú ahora tú